Pero definitivamente hay que agravar algunas cosas, yo soy de opinión de que se grabe el alcohol y todo eso, yo soy de opinión de eso. La semana que recién concluyó, el tema de la reforma fiscal brilló y no por su ausencia, sino más bien por todas las controversias que éste continúa generando entre los diferentes sectores de la sociedad. Se recuerda que un documento circuló en las diferentes plataformas digitales con supuestas informaciones de cómo sería implementada la nueva reforma fiscal tras el suceso, el Poder Ejecutivo desmintió la veracidad del mismo. Pero esto no convenció a los distintos sectores, incluyendo a los políticos, quienes pegaron el grito al cielo. Los sectores económicos más poderosos no se tocan, las ARS, las AFP, en fin, sectores económicos que reciben muchos ingresos. Que no es una reforma fiscal, es sin lugar a duda una revolución fiscal. Como un globo de ensayo calificó el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, la filtración de una supuesta propuesta de la reforma fiscal, el dirigente político aseguró que si era la intención de las autoridades, hicieron un mal cálculo. Pura y simplemente la reforma fiscal no existe y lo que hay son ensayos. Lo que hay son ensayos, globos aerostat, estáticos, meteorológicos, globos meteorológicos, para tomar temperatura. El diputado Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, también opinó al respecto y dijo que la población dominicana no soportaría más impuesto, pero que de ser aprobada la reforma, exhortó que el impacto que esta tendrá sea en las grandes cadenas de supermercados y las farmacias, ya que estos han sido los más beneficiados. Entendemos que es extemporáneo, que no es el tiempo, no es el momento. El pueblo dominicano no aguanta sobre sus hombros más impuestos. Aquí lo que debe hacerse fue lo que prometió el presidente de la república cuando estaba en campaña, que dijo que iba a bajar los impuestos, que aquí había demasiados impuestos. Y como es de esperarse, el Partido Revolucionario Moderno justificó nueva vez la introducción de la reforma fiscal. El vocero de los diputados del PRM, Julito Fulcar, alegó que es necesario que se cree una mesa de diálogo con el liderazgo político para que decida mediante un consenso y que entienda que el país necesita con urgencia una reforma. Porque el país tiene dos alternativas. O trabajamos una propuesta de reforma que yo creo que debe procurar sacrificar a los que más tienen y favorecer a los que menos tienen. Y si no hacemos la reforma, entonces la República Dominicana va a tener que continuar en el tema de la carrera de empréstimo. Mientras que el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que el Poder Ejecutivo tomará las mejores decisiones para no perjudicar al país con la reforma fiscal. Ustedes tienen que saber siempre que el gobierno del presidente Abinader no propondrá nada que no sea lo más oportuno para el pueblo dominicano, que genere la mejor de las dinámicas y sinergias. Y siempre será pensado cualquier paso que demos, en cualquier dirección, en cualquiera de las áreas o aristas, en el gobierno tengan algo de influencia para bien del pueblo dominicano. En otro lado, el sector empresarial de la República Dominicana exige que en el país se acate la Ley Estrategia Nacional del Desarrollo para abordar un pacto fiscal y no una reforma como lo está manejando el gobierno y advierte que esto pondría un freno y construiría un obstáculo para la recuperación económica del país tras ser sacudido por el COVID-19. La vicepresidenta Raquel Peña dio a conocer que la reforma fiscal se debatirá en el Consejo Económico y Social. Peña dijo que la próxima reunión para dar a conocer la conformación de las mesas será el martes 19 de octubre. Y se sigue trabajando en las mesas técnicas, pero eso va a ser conocido. La próxima reunión ya para dar a conocer la conformación de las diversas mesas será el martes 19 de octubre, si Dios quiere. Y entonces ya ahí empezarán todos los trabajos de todos los temas y todos los temas importantes neurálgicos para nosotros poder lograr los cambios que ameritan. Neyro Vireña, paso a paso.